Atención porque los polos estamos en Bubi Live y estoy empezando el día con una pequeña reflexión en el trono. A ver, callad. Se ha oído, ¿eh? Bueno, ya no, ya estará bien. Es que a veces hay que ir al baño, ¿sabes? El room tour, lo dijimos, esta es mi casa. Bueno, en realidad parte de la casa la pagó Maribel. Pero bueno, la cuestión es que la he comprado yo y bueno, cuando cerramos el juego y lo abrimos, yo sí que aparezco aquí, pero Maribel no, Maribel sigue apareciendo en casa de la abuela. Hombre, Maribel, ¿cómo estás? Oye, qué habitación más chula, ¿eh? Esta era la tuya. Esta será para mí cuando yo compre la casa. Es que yo también creo que te la tengo que comprar también. Maribel, esta es tu habitación. Siempre que quieras, me he caído, puedes venir. Ya habéis visto los sitios clave. Esta es la habitación de Maribel, invitados. Luego tenemos aquí mi habitación para dormir confortablemente. Tengo un buen vestidor aquí, ¿eh? Me puedo poner bastantes cosas ya. Incluso puedo ponerme, volvámonos locos, el atuendo salchicha. Venga, hoy voy a ser salchicha, ¿por qué no? El comedor es muy chulo, ¿eh? Tiene aquí para sentarte y ver la tele. Ahí se mueve el sillón un poco. Y si quieres tocar una guitarra, te puedo dejar esta, que es mi guitarra. Los muebles están un poquito, que se mueven demasiado, o sea, no están fijos, ¿sabes? Y luego tenemos una gran cocina con una mesa que tiene ruedas o algo, porque no para de moverse, para los lados. Totalmente equipada, ¿eh? ¿Y si vas a la nevera? Y por aquí estás de cuenta... La nevera se puede abrir. La nevera no se puede abrir, pero se puede mover de sitio, mira, ¿ves? Que puedes, de la cocina puedes salir directamente al jardín. Sí, te comes la mesa y sales, bien, bueno, no está mal. Y luego, muy importante, la cama elástica. Tengo cama elástica. Sí, 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 sí. La salchicha voladora, chaval. Mira, boom, vamos. ¡Oh, oh, 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 oh! Uy, no me ha salido bien el salto, ¿verdad? La casa está bastante guapa, hay que decirlo, ¿eh? Quería... La verdad es que quería saltar al... ¡Techo! Mira, mira, mira. Mira, he subido al tejado de la casa. Vas a ser vestido de salchicha, ¿eh? Sí, claro. Ah, vale. Claro, claro, pero bueno, vamos a hacernos una foto aquí al lado de la casa, ¿no? Vale, venga. ¡Oh! Sal de fotos, sal de fotos. ¡Oh, qué bonito, eh! Foto. Creo que es hora de hacer algo útil en este juego, ¿no? Vamos a ver si hacemos algo interesante. Yo de momento me pillo la bola saltarina esta, ¿eh? Vamos, vamos. Oye, he pensado, ¿te apetece ir al cine? ¿Al cine? Sí. Bueno, para celebrar que tenemos casa nueva, vamos al cine, venga. Venga, va. Espera que creo que tengo coche. Vas a flipar, chaval. Mira, mira. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bum! Lo que pasa es que solo es de una plaza, Maribel. Ahí te quedas. Me piro con mi supercarro. Oye, corre mucho, ¿no? Oye, corre mucho, ¿no? Demasiado. No sé si por el agua... Igual me ahogo, pero... Sí, me ha ahogado. Bueno. Bueno, te veo en el cine. Un momentito, un momentito, ¿eh? Señora, señora, déjame la moto. Gracias. Eh, si os preguntáis dónde he conseguido el coche, el otro día en el puerto nos metimos y en un contenedor del puerto estaba, ¿sabes, Mari? Te lo digo porque tú también te lo puedes llevar. Ya, Maribel. Me he hecho una amiga, mira. Se llama Margarita, creo que se llama. Pero creo que Margarita... Creo que tenía que ir al supermercado. Voy a dejar que se vaya Margarita, ¿eh? Margarita, pírate. Eh, has pillado un coche. Es de Barbie. Salchicha Man y Flower Woman se van en el coche. Vale, Maribel, zumbale. Lo he marcado en el mapa. Creo. Ahora iremos a la derecha por el puente, ¿vale? Vamos a ver, Maribel, ¿qué tal? Conduce. Oh, qué maestría, qué maestría. Se nota que Maribel tiene carnet. Vale, oye, te veo bien, ¿eh? ¡Derecha! Muy bien al pararte, ¿eh? Digo, se va a comer algo. Mira, el... Uy, oye, vas conduciendo súper bien, Maribel. No, 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 ha roto ni un semáforo. Madre mía, creo que es esto que tenemos a la derecha del cine, ¿eh? A ver, tenemos para ver. The Weebly Woblies a las 8. Taxi Driver a las 10. Wobbly Life a las 10. Eh, 12.30. Meet The Woblies a las 15. Taxi Driver a las 5. The Weebly Woblies y Wobbly Life. Será aquí donde hay que comprar la... A ver. Es comida. Ah, esto es comida. Ah, ¿entrar al cine es gratis? Taxi Driver, por eso este no es, entonces... No, no, Taxi Driver es la que hacen ahora. Vale, vale. La nuestra empieza en una hora y 10 minutos. No, ese... ¡Un regalo! ¿Dónde? Vamos. ¿Dónde has entrado? Pues aquí, ahora el cine. Nos colamos, tía. Nos colamos y ya está, ¿eh? Nos dicen que nos callemos, este. Este canelo. Pero si no hablamos. Pero si no hemos dicho nada, chaval. Que te saco del cine, ¿eh? Que te saco del cine. ¡Ah! ¡Ah! Vale, aquí hay un policía que está... Persiguiendo al taxista. Siguiendo al taxista. Taxi Driver es la que está. Taxi Driver yo la he visto y así no era, ¿eh? Ya te digo yo que no salían catapultas. Pues no sé. Y una tirolina se hace de noche. La policía persigue a esta gente. Que va a ir a un avión también. Madre mía, chaval. Así por lo menos vemos cosas que podemos hacer, ¿eh? Tengo que decir que la película... El nivel del cine de Wobbly Life es un poco flojo, ¿eh? Sí. Se ha puesto a llover, ¿eh? Sí. Maribel, he tenido una idea fabulosa. Y es que vamos a ir aquí a los cazadores de tesoros. Treasure Hunt. Vamos a ver si compramos un mapa para encontrar algún tesoro. Vale, venga. Vale, giramos. Aquí es aquí, es aquí, es aquí. Aquí hay una agencia de viajes. Y aquí, aquí, es aquí, es aquí, Maribel. ¡Uy, la chaval! ¡Pam, pam, pam! Sí, aquí, aquí. Oh, yeah, oh, yeah. Vamos a preguntar. Tenemos que pillar un detector de metales. Vale, vale. Encontrar en el círculo del mapa. Y el detector de metales pitará cuando estemos cerca del tesoro. Luego tendremos que excavar. Bueno, vamos a empezar por uno fácil, ¿no, Marí? Claro. Venga, facilón. Boom. Ah, pero que nos han cobrado. Nos han cobrado el mapa, chaval. A ver, el mapa está... ¡Uh! Madre mía, se lo tenemos aquí al lado. Vale, pues subió, subamos, sube. Vamos allá. O sea, lo tenemos aquí al lado. Y suena una musiquilla de búsqueda del tesoro. Oye, una cosa, ¿pero tenemos el detector de metales? Bueno, atención, porque estamos en la zona del tesoro. El problema es que hemos venido sin nada. Y claro, yo creo que necesitamos un detector de metales, ¿no? A lo mejor cuando estás ahí, te aparece. Necesitamos detector de metales, tío. Si no, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pero prueba con lo que te he dicho. Es que no tenemos nada, Dani. Yo de momento voy a entrar aquí a ver... Claro, es que no sabemos dónde cavar porque... ¡Uh, tesoro! ¡Dónde me he encontrado! ¡Vamos! ¡Yay! Perdón, perdón. Un regalo, quieres decir. Sí, sí, un regalo, quiero decir. Por lo menos hemos encontrado algo. El tema es que no podemos saber dónde cavar... Claro, claro, claro. Entonces habrá que ir a una tienda. Necesitamos un detector de metales. ¿Eso será en el sitio de los cazadores de esto, no? Vamos a ver. Siempre está abierto. Vamos a ver si encontramos lo del detector de metales. ¿Dónde está? Aquí yo creo que no, ¿eh? Aquí no está. Pero ¿y entonces dónde, tío? Pues eso será en una ferretería. ¡Ah! ¡Se compra aquí! ¡Qué canelos! Ya decía yo. Vale. Aquí tenemos el detector de metales. Vale, lo llevo yo. Voy a ir andando porque, claro, necesitaríamos una camioneta, ¿eh? Para cargar cosas en vez de este descapotable tan chulo, ¿eh? Bueno, yo voy andando para ver si encontramos algo. ¿Con la otra mamá? ¿Te vas andando? Sí, sí. Paso del coche. Es que no puedo cargarlo. A ver si pita esto. Es por aquí atrás. ¡Uh! A ver, es por aquí, pero no te... ¡Aparta! No tenemos pala. Es aquí, es aquí claramente, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo excavamos? Voy a conseguir herramientas, Maribel. Tú tranquila. Vale, yo me quedo aquí. Sí. Espera, esto es más ágil. Voy a pillar una moto que es más rápido. Sé un sitio aquí en el mapa. Aquí hay una excavación y creo que ahí podemos encontrar lo que necesitamos. Vamos, a ver. ¡Deseame suerte! La salchicha motorizada va en busca de las herramientas necesarias. Una farola no es impedimento para mí. Ya estás cerca. Estoy cerca, Maribel. Además, esta moto que llevo es todoterreno. A ver, a ver, a ver un momento. Sí, sí, sí. Voy bien, voy bien. Creo que por aquí puedo ir. ¡Madre mía, chaval! Del tirón, ¿eh? Del tirón. ¡Uh, vamos! Igual me atasco un poco, pero... Aquí tiene que haber herramientas. Seguro que hay, ¿eh? De momento hay bombas. Bombas hay por ahí. Hay una cosa que brilla. Y aquí hay... Esto creo que es... ¡Ostras! Esto es donde se traen los desechos radiactivos, Mari. Claro. Eso es otra cosa que tenemos que hacer. Aquí hay unas hamburguesas. ¡Oh! Hay picos aquí. Bueno, palos no hay. ¿Te servirá eso? No lo sé. No lo sé, Maribel, pero... Mira, viene el otro camión. Voy a ver, voy a ver. Yo creo que le servirá. Voy a ver. Aquí hay cosas que explotan. No, eso no. Igual las cosas que explotan... No, igual las cosas que explotan también van bien, ¿no? A ver, he pillado una. A ver, si la dejo aquí suavemente, ¿qué pasa? No. ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. No, porque si la dejo aquí arriba y explota, se nos va a salir todo. No, no, no. Creo que sí. ¡Eh! ¡Eh, Martillo! ¡Eh, eso! ¡Eso! Esto puede que sirva, ¿eh? ¡Sí! Espérate, espérate que... Espérate que tengo que cargarlo al camión este. La operación esta va a ser un poco... ¿Qué haces? Sube, sube. Espera, a ver si puedo. ¡Ven un salto! ¡No puedo! Se queda clavado en el suelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, eso está bien. Vale, ya, ahora sí. Vale, tengo el martillo. Tengo el martillo, maldita. Y deja una bomba ahí. No, no, no. Creo que si la pones en un depósito... No, 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 no me lo creo. Así, a ver. A ver, voy a comprobarlo, pero con este, no con el mío, chaval. A ver, voy a comprobar aquí, a ver. ¡Qué traidor que eres, chaval! ¡Qué traidor! Nos quería hacer aquí la broma. ¡Qué traidor, chaval! A ver. ¡Ya peco! ¡Hola! Te digo yo, es que no se puede jugar con fuego. ¡No! ¡No! La que has liado, Julián. Tranquilo, Julián. La que has liado, chaval. Aún tengo el martillo neumático, Maribel. Que no funda el pánico. Voy a tener que ir con... Ah, tengo la moto, pero claro, no puedo soltar esto. No puedo ir. ¡Toma, bye! Ah, hay un botón aquí, vale. Pero eso que, claro, no te lleva muy lejos, la verdad. Bueno, pero es un medio de transporte, ¿no? No creo que no, pero bueno. Vamos, pa' allá, venga. Madre. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no era lo que yo tenía pensado. No, es que creo que te has caído. Tienes que dar un salto. ¡Vamos! Ahora. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Espera que has perdido el martillo. El martillo ha salido volando y yo me he quedado aquí. Claro. ¡Genial! Vamos allá, venga. Uh, a ver. Pero es que yo he visto cómo el martillo se ha ido pa' atrás. ¿Cómo pa' atrás? Y yo volando. Está allí, ¿no? Bueno, el martillo está aquí. Lo que pasa es que no sé si voy a poder conducir la moto y llevar el martillo a la vez, ¿eh? Claro, es imposible esto. No, ¿qué tal si pones el martillo ahí en la moto? Porque el martillo no se mueve. Solo se inclina. No me convence, no me convence, Evans. A ver, pero pruébalo. Seguir tus consejos no suele ir bien. ¡Eh! Ay, la leche. ¿Pero qué haces? No, 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 no. No era esto lo que yo quería. No, no, no. No, la salchicha submarina. No, he pringado. Bueno, Maribel, tranquila que pillo una vaca y me subo en ella. No. ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos! No, ¡vamos! ¡Llévame! Margarita no quiere. ¡Eh! Un tractor, un tractor. Ojo que un tractor. Un tractor es todoterreno. Un tractor. Va bien, ¿eh? A ver. ¿Y no habrá una pala aquí en la granja? Es lo que voy a ver. No sé. ¿Pero qué has hecho? María Luisa vuela, que no veas. ¡Mírala! ¡Uy, no, chaval! Siento decirte que en esta granja no hay nada, ¿eh? ¿No hay nada? Nada. A ver cómo vuela Romualda. Romualda también. Yo no sé qué les pasa a estas vacas, pero vuelan mucho. No sé. A ti sí. Espérate, si es que aquí también te puede dar... El granjero te puede dar trabajo también, ¿sabes? Lamentablemente se nos está alargando la misión. Pero lo que voy a hacer es pillar el tractor, un remolque y hacer lo necesario para ir con las herramientas a donde está Maribel, que está esperando para que nadie nos robe el tesoro, ¿verdad? Pero eso lo vais a ver en el próximo capítulo porque este es... ¡Chacalla! ¡Adiós! Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo. El parque de atracciones encantado. No se lo digas a nadie.